¡Cara la mierda, la grande, la jaulía! ¡Caramba, esa mala cosa, que viva la astronomía! ¡Caramba, esa mala cosa, que viva la astronomía! ¡Que viva la democracia! ¡No! ¡Fábulos, fiestos! ¡Fábulos, fiestos! ¡Fábulos, fiestos! ¡Fígidos, sotonaz y regimientos! ¡Fígidos, libertarios, igual que los elementos! ¡Caramba, esa mala cosa, que viva la astronomía! ¡Fígidos, libertarios, igual que los elementos! ¡Ay, no, no, no! ¡Esto es lo que viva la astronomía! ¡Fígidos, sotonaz y regimientos! ¡Me gusta lo que ustedes me levantan el pecho! ¡Cuando le dicen a los oídos! ¡También lo que es a flecho! ¡Sos los mudos, son los mudos! ¡Fígidos, sotonaz y regimientos! ¡Caramba, esa mala cosa, que no es derecho! ¡Fígidos, sotonaz y regimientos! ¡Esta es la mala cosa, que viva la astronomía! ¡Fígidos, sotonaz y regimientos! ¡Fígidos, sotonaz y regimientos! ¡Me gustan los estudiantes! ¡Vocan, ese mundo de madura! ¡Del pan que sacra del horno, con toda su cepedo llura! ¡Vamos a la locura del pobre, que de come con amargura! ¡Caramba y San Maragosa, que viva la literatura! ¡Caramba y San Maragosa, que viva la literatura! Que no se asustan de animal ni policía Y no les gustan las balas ni el ladrón de la jaudía Para maizamba la cosa que viva la astronomía Para maizamba la cosa que viva la astronomía Para maizamba la cosa que viva la astronomía ¡Arrega esas palmas! ¡Una la astronomía!